En un café se vieron por casual... Bueno, basta. Basta. Mirá la voz que tengo. Ayer escuché el episodio... ¡Eh! ¡Lanzas las balas! Ayer escuché el episodio de este podcast y me encontré con que no me gustó tanto. Sin embargo, tengo que decir que encontré un montón de mensajes en mi Instagram de gente como ustedes que me decían... ¡Qué bueno que estuvo el episodio! No sé, quizás... Quizás... ¿Por qué? No soy nada de... No sé, me parece que... No sé, chicos. Tienen el gusto atrofiado. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Estás escuchando esto. Te lo agradezco de corazón. ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Pasa un auto! ¡Casi me pisa! Esto es Desde Lejos, un podcast que por ahora sigue porque me acabo de esquivar un auto. Tremendo. Pasé grabando, crucé la calle grabando y venía una camioneta que casi me atropelia, pero... No, me esquivó. Si no hubiese estado... Bueno, no hubiesen escuchado el podcast nunca, ¿no? Si estás escuchando esto es porque efectivamente no me pisó. Mi nombre es Max Goldenberg. Ahí vuelve la camioneta. Está haciendo... Ah, no, no. Estaba haciendo U-Turn. Esto es en tiempo real. Esto es como un documental. Un docu... Docu... DocuCast. Bueno, ojo, ¿eh? Una nueva categoría. Tengo la voz un poquito rasposa. La siento como un poquito rasposa, pero es raro porque no estoy tan cansado. O sea, no tengo sueño. Estoy despierto hace un rato largo. Pero sin embargo tengo la voz como media rasposita, que me excita un poco mi propia voz. Mentira. Mentira. Les decía, arrobaGoldenMax en las redes sociales. Desde lejos el podcast, arrobaGmail.com. Ahí vos me podés escribir. Ahí yo te respondo. Ya me puse al día increíblemente. Ayer me puse al día de los mismos mensajes de ayer. Es una cosa que... Yo no lo puedo creer. El nivel... Lo que pasó es que trabajé desde mi casa. No tuve ninguna reunión y tuve que ir a ningún lado. Y en un momento... No, se los voy a blanquear. Se los voy a blanquear porque me parece que ustedes se lo merecen. En un momento... Es como que me agarró cagadera. Fui mucho al baño. Y si bien correspondía mails y mensajes... También respondía los mensajes de trabajo, digo. También respondí los mensajes por este podcast. Así que por eso es que estás al día. Si me escribiste, recibiste un mensaje. Una respuesta mía rapidísima. Hoy miércoles ya no. Hoy me toca irme lejos. Estoy por subirme al auto. Es muy temprano. Pero estoy por subirme al auto en minutos nomás. Y mañana tengo Monrovia. Y el viernes tengo... Tengo cosas, chicos. No sé si me acuerdo lo que tengo, pero tengo que irme lejos. Así que este es el último día que voy a estar grabando el podcast in situ. O sea, en la calle donde estoy parado ahora. Es la calle donde siempre grabo el podcast cuando estoy acá. No estoy en el auto. No estoy en ningún otro lado dando vueltas. Estoy acá presente con ustedes. ¿Cómo les va en esta semana? ¿Cómo les va? A mí, como les prometí, mal. Tengo un amigo, les voy a decir. Tengo un amigo, Greg, que fue a buscar a la mamá al aeropuerto que venía de visita. Porque si yo estoy quemado, hay otros que también están quemados. Este amigo mío, Greg, fue a buscar a la mamá que venía de visita un día antes. O sea, ¿qué pasa que no viene mi mamá? Y fue un día antes al aeropuerto a buscarla. O sea, que hablame de gente que está totalmente... Es que la gente que es vegetariana, le falla. Le falta un poquito. Le falla el cerebro a veces porque... Encima el pibe es un fenómeno, Greg. Pero evidentemente le falta la proteína que la carne te da, que es que pensás como un pelotudo, ¿no? Básicamente. Van con mucho la gente vegana. Quiero que lo sepan y a los vegetarianos. Mis hijas... Una de mis hijas es vegana. Otra de mis hijas es celíaca. Y otra de mis hijas... ¿Qué pasa? No puedo hablar. Y otra de mis hijas tiene el corazón... Ni una buena tengo. ¿Te das cuenta? Ni una buena. No, así no. Yo no voy a tener más hijos. Ya está. La pena se me para. Voy a tener hijos. Una cosa... ¿No? Qué bárbaro. Bueno, lo de vegano no es una enfermedad. Es una elección. Una elección. No sé. Yo, dentro de las vaquitas... Ya hablamos acá. Ya les conté... Bueno, quizás es el Alzheimer que eso sí puedo llegar a tener. Que hay vacas que las hacen... Las meten en un corral y les ponen los cosas y les conté, les conté. Ya hablamos, ya hablamos. Ya hablamos de ese tema porque no lo puedo creer. El otro día me volvieron a mandar el brochure. Y veo a las vaquitas ahí paraditas con los cosos de Facebook para ver realidad virtual. Y las vacas creen que están en la mejor pradera del planeta. Y en realidad están ahí. Y lo que pensaba, jodiendo un poco con esta cosa de Black Mirror, es si nosotros no estamos en una gran simulación tipo Matrix. Una tontería, creo que no. Y además, ¿sabés lo que también pensaba? Porque lo discutía, no me acuerdo, con alguno de ustedes. Creo que con alguno de ustedes por Instagram, jodiendo. Es que en el fondo, si fuese así, y nosotros no lo sabemos, listo. ¿Entendés? Ya fue. ¿No? Es como, si yo no lo sé, no lo sé. ¿No les parece? Me parece que... No, creo que... No sé. No sé. Se las dejo picando, como decía mi amigo Ernick, tirar una pelotita de ping-pong al piso. Vamos a escuchar la canción del día de hoy, que es una canción que fue escrita... No, no sé. No sé dónde fue escrita. Pero es una canción. Y la vamos a poner acá. ¡Aplausos! Ni te lo has, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Y tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Quiero cariño sincero jamás Quiero cariño sincero jamás Quiero cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás ¡Gracias! 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 Que elegí para el día de hoy, que me encanta Yo escucho las canciones en tiempo real, igual que ustedes, bla 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 Y se me ocurrió entrar al auto y fijarme en el GPS Cuánto me lleva ir a donde tengo que ir Y un viaje que era de 45 minutos, una hora Me dice una hora 25 de salida O sea que quizás en la mitad se me va a una hora 40 Muy raro que baje Es como que el GPS No sé si les pasa, pero los GPS Es como que calculan la ruta Pero nunca rebajan Siempre sube, ¿no? Es como cuando remarcan los precios Es como, mirá, vale 20 Capaz que vale 25 Nunca va a valer 18 Una vez que ya pasó a 20 Y un poco el GPS es igual Nunca me pasó, la verdad que nunca me pasó En tantos años de manejar con GPS Que el GPS me marca Que 1 hora 40 Y cuando estoy manejando de pronto son 50 minutos Nunca, ahora al revés, olvídate Porque al revés Al revés es cuando los idiotas chocan Y acá en Estados Unidos, no sé En Argentina no me pasaba tanto Pero acá en Estados Unidos la gente choca mucho Porque está tanto en el auto Que se confía, se aburre No sé, y se la pone Pero groso además se la pone No es que le dé un toquecito Vos vas en la autopista y ves algún choque Y es un choque que decís Acá se murieron 12 No, no hay un choque de Uy, no te vi No, 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 no Se la ponen Pero Groso Y en la ciudad también En la ciudad es peor Porque en la ciudad Por lo menos acá en California Acá en Los Ángeles Vamos a decir California Acá en Los Ángeles Hay mucha calle interna Que como está diagramado Supuestamente el tránsito Si cuando llegas a la esquina Tu esquina no tiene una señal de stop La otra esquina sí Nunca pasa que hay dos calles Que ninguna de las dos tengan stop Entonces si vos no tenés stop La regla cuando les enseñan a manejar a los gringos Es vos seguí porque el otro va a frenar El tema es que ¿Qué pasa cuando vos venís? No ves el stop Decís ok Yo sigo porque el otro va a frenar Y el otro no ve el stop Va apurado Se distrajo Bueno, ahí chocan a velocidad grosso ¿Entendés? Porque vos venís bien por la calle Como un campeón Cruza la otra calle sin frenar Y viene uno del otro lado A la misma velocidad o más Y te pone Y bueno Haga los cálculos Ya que les gusta la física a todos ustedes Pero Bueno, anda a buscar Haces pim, pam, pam Rebota como Fast and Furious Que by the way Fast and Furious O como se diga Focus Esa es mi gran palabra Focus Fast and Focus Pero ya va la película 9 Se estrenó hace poco De la saga Y la vi a la mina Que es la que trabajaba en Lost La latina que trabajaba en Lost No sé cómo se llama No me acuerdo el nombre Está liquidada Envejeció muy mal Muy mal En cambio Charlize Therrance Que sí Está también en esta Me apareció en Instagram Muy bien envejeció En cambio Esta chica La latina Muy mal envejeció Qué mal Me sorprendí Es más Es más Me sorprendí No sé si la vieron últimamente A Serena Williams La ex tenista No sé si Porque vos la ves A Gabriela Sabadini Hoy 52 años 53 años Y es una bomba Serena Williams Debe tener 35 36 Se retiró hace 6 meses Y parece El elefante trompita Porque No, no La vi el otro día En un video Como en el Met Gala No, no, no ¿Sabes dónde la vi? A mí me acuerdo En un video De la Fórmula 1 de Miami Que todos los famosos fueron Entonces estaban los reels O un video Donde aparecía Ahí viene No sé David Beckham Ahí viene No sé cuál Y aparece Serena Williams Y yo no la reconocí Era gigante Es gigante Alta Digo grandota Pero imaginate Dándole la fuga a Faina Sin entrenar Durante un año No sé cuánto Se retiró Dos años No, no Está irreconociblemente gorda Gigantesca No tengo nada que ver No tengo ningún problema No estoy menospreciando A los gordos Porque ya veo No, Max Porque la gente obesa Tiene una enfermedad Bueno, está bien Pero Serena no Y está gigante Y si ella quiere tener ese cuerpo Buenísimo Pero me llamó la atención ¡Me llamó la atención! No, me llamó Y listo Es como ponerla Es como si fuese The Rock Dwayne Johnson Pero mujer Igual el tamaño De Dwayne Es igual Pensé que en mi época Las grandotas Era Brigitte Nielsen Que si la ves ahora O como se llamaba Grace Jones Que eran como Una rubia Y la otra negra Eran como las chicas Grandes Fuera de size Serena Williams Es el doble de ellas Es espectacular En fin Bueno amigos Miren Tengamos una semana Tenía preparado Para charlar hoy Decirlo acá Como un approach Un poquito más Más interno De adentro De mi corazón Del core De mi alma Pero no Quiero tomarme el tiempo Para decirles Algunas cosas Que vengo pensando Hace bastante Pero no es el momento Porque me tengo que ir Y me lo voy a decir Apurado Y no me siento cómodo Así que Para quién sos Boludo ¿Quién sos? A Liberti Necesitas Ambience No pero en serio Mañana Mañana sí Mañana jueves Estamos más chill Ya se acerca El fin de la semana Ya es como que Es el segundo día Más lindo de la semana Es un buen día Para que yo les cuente Lo que me pasa Internamente Últimamente Que creo que Y en cuentas mente Que digo Que está bueno Que lo conversemos acá ¿No? Me parece que sí Ustedes se lo merecen Un poquito de Estar presentes en el lugar Mientras tanto Les digo como siempre Pasémosla bien Divirtámonos Estemos Como que queremos Estar haciendo Lo que más nos gusta Abrazar Los proyectos Que tenemos De la mejor forma posible Porque la vida Es demasiado corta Para pasarla mal Cuando la podemos Pasar bien Al fin y al cabo De eso se trata Mi nombre es Max Goldenberg Esto fue Desde lejos Un podcast Hecho desde lejos Para estar un poquito Más cerca O Como dice mi amigo Mero Basado en un hecho real Que fue un review Desde lejos Es un mal necesario Adiós Adiós Regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo